Vídeo rápido con dos noticias del Barcelona. Empezamos por lo último de Jules Coundé. Este jueves se ha confirmado el fichaje de Jules Coundé por el FC Barcelona y la ilusión es máxima. Puesto que el francés es el central que tanto había pedido Xavi Hernández para reforzar su saga defensiva y volverla totalmente competitiva de cara al objetivo de que el club vuelva a pelear por todos los títulos desde esta temporada. Será clave y un titularísimo junto a Ronald Araujo, una de las grandes promesas y estrella del club. Eso sí, el Barça tendrá que tener cierta paciencia con Coundé de arranque, puesto que el ex de Sevilla ha aterrizado en la ciudad condal en pleno proceso de recuperación tras la última intervención quirúrgica a la que se sometió después de la National League en junio. Era una operación programada después de arrastrar molestia durante toda la temporada, pero las alarmas se encendieron después de que no pudiese terminar el último partido con Francia ante Croacia. El 14 de junio, el Sevilla emitió un comunicado confirmando que George Coundé será operado este martes en Burdeos de unas pequeñas molestias en el anillo inguinal izquierdo. En principio, si todo marcha conforme a lo previsto, el internacional francés estará disponible para comenzar la temporada 2022-23. Desde entonces, el central ha estado en proceso de recuperación, primero en París y luego con el cuadro hispalense. Al Barça le consta que se recuperará. Merece la pena recordar que, después de confirmarse el fichaje de Lewandowski, los azulgranas preguntaron sobre el estado físico de Coundé para asegurarse de que dicha recuperación iba encaminada. El jugador ha cumplido los plazos y no hay dudas de que estará en un buen nivel para cuando arranque la temporada. Coundé, en cualquier caso, fue un jugador insustituible en el Sevilla durante la temporada pasada. Se perdió únicamente seis partidos en la liga y se convergió en la pieza angular de la defensa de Julien Lopetegui con 44 partidos oficiales disputados entre todas las competiciones. Los sevillanos fueron víctimas de un sinfín de lesiones y el francés se mantuvo firme, a pesar de que en unas cuantas oportunidades tuvo que forzar para jugar. Por tanto, Coundé, que no podrá estar al 100% ya de inicio con el FC Barcelona, vamos ahora a hablar de la iniciativa que hay dentro del club para fomentar una gran afluencia de público al Camp Nou en esta temporada 22-23. El Barça sigue trabajando para tratar de ilusionar al aficionado después de la nefasta temporada pasada. El conjunto azulgrana quiere pelear de nuevo con los títulos y ya tiene a jugadores más que destacados. Lewandowski es la gran figura y también hay que mencionar a los Rafinha, Christensen y Coundé. El francés ha sido el último en fichar por el equipo culé, un refuerzo de lujo para la línea defensiva. Y a todas estas, el club está trabajando en mejorar la asistencia al Spotify Camp Nou. Según apunta el diario Sport, el club ha lanzado una preventa exclusiva de entradas con un periodo superior a 72 horas. De esta forma, el socio o socias tendrá la oportunidad de adquirir entradas de 5 partidos de la primera vuelta del campeonato. Los rivales en cuestión son los siguientes, Celta, Villarreal, Athletic, Almería y Getafe. Esto estará disponible para los abonados hasta el lunes 1 de agosto a las 11 horas. A partir de ese momento, la venta se abrirá al público. Por tanto, esta es la iniciativa del Club Culé. ¡Suscríbete al canal!